Les cuento que el año pasado la película española Alcarrás se llevó el Oso de Oro, que es el máximo honor en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Esta producción de Carla Simón fue además la apuesta de ese país a los premios Oscar. A pesar de no haber logrado una nominación al máximo honor en Hollywood, el film logró llegar a salas de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, América Latina, Turquía y buena parte de Asia, gracias a la distribuidora global Movie. El argumento gira en torno a la familia Solé, que pasa los veranos recogiendo melocotones en su huerto en Alcarrás, un pequeño pueblo de España. La cosecha de ese año podría ser la última, ya que se enfrentan al desalojo. Los nuevos planes para el terreno incluyen talar los árboles de melocotón e instalar paneles solares, lo que provoca una ruptura en el seno de los Solé, pues por primera vez se enfrentan a un futuro incierto y corren el riesgo de perder algo más que su hogar. Carla se inspiró en su propia familia y todos los personajes de Alcarrás son interpretados por actores no profesionales que hablan el dialecto catalán específico de la zona. Precisamente a ese aspecto se refirió el maestro Pedro Almodóvar, quien afirmó que pocas veces una película coral interpretada por este tipo de elenco alcanza tal nivel de verosimilitud y emoción, y que detrás de la aparente sencillez se esconde una directora meticulosa, con cientos de horas de trabajo para que esta obra maestra parezca un documental. Hoy en Tenemos que Hablar vamos a compartir con ustedes una charla virtual que sostuvo nuestro director Alfonso Díaz con la realizadora. Veamos. ¡Tres, dos, uno, despegue! Carla, ¿cómo vas? Muy bien. Yo voy a decirte que me alegra cada vez más ver el alcance de tu película en tantos niveles, y me gusta mucho que todos tenemos diversas apreciaciones, modos de entenderla, de asimilarla, de quererla, de asumirla. ¿Cómo ha sido para ti ese camino como realizadora, de ver cómo se intenta lograr tantas aproximaciones distintas a lo que es tu producto? Es una pregunta interesante porque creo que eso es algo que ya nos pasaba con el guión, porque al final es una película coral con muchos personajes, y todo el mundo cuando lo leía le parecía que el protagonista era una persona distinta. O sea, para unos era Kimet, para otros era Mariona, para otros el abuelo. Entonces ahí nos dimos cuenta de que estábamos haciendo una película con muchas lecturas por su naturaleza coral, y que la gente seguramente la vería bajo su propio prisma, y se identificaría con unos u otros dependiendo de su edad, de sus intereses y tal. Y eso realmente es lo que está pasando. O sea, creo que no hay tanto como esa pregunta de quién es el protagonista, porque creo que está muy claro que es la familia en general, pero sí que es verdad que tiene capas la película y hace que unos se fijen en unas cosas y otros en otras, y eso me parece bonito porque significa que la puedes ver más de una vez. Claro, y ese proceso de identificación también ocurre, porque cuando se utilizan actores naturales es mucho más orgánico, y yo sé que esta es una palabra que todo el mundo está usando, es otro cliché, pero en verdad sí pasa que cuando uno oye a alguien hablar como habla la gente de verdad, moverse como habla la gente de verdad, y no creando un personaje, es más fácil sentirse reflejado. ¿Cómo fue para ti coordinar esa naturalidad en expresión? Porque pues obviamente a todos cuando nos ponen una cámara al frente, como que tendemos a no ser nosotros mismos. Bueno, esto, claro, pasó por hacer como un trabajo muy largo con los actores, desde, de hecho, desde el momento en que los escogimos y empezamos todo el trabajo de ensayos, ellos siempre iban con una cámara, al principio eran solo ellos y yo, improvisábamos momentos, de hecho no leímos el guión y no trabajamos la película hasta el cuarto mes de ensayos, o sea, los tres primeros meses fueron solo pasar tiempo juntos, improvisar momentos que podrían haber pasado antes de la historia que cuenta Alpicarrás, como crear una especie como de memoria compartida entre todos, pero sobre todo como crear estos vínculos familiares y trabajar cosas que estarían en la película, pero sin que ellos fueran muy conscientes. Y para mí esa parte era muy importante también porque podían ser muy ellos mismos, pero jugando a tener las relaciones que yo les iba proponiendo y los conflictos que yo les iba proponiendo, ¿no? Entonces, claro, cuando llegamos al momento de leer el guión y de ensayar las escenas específicas, ellos estaban muy, muy acostumbrados a actuar desde ellos, ¿no? O sea, como, entonces, y a seguir mis direcciones. Entonces ahí fuimos introduciendo más direcciones porque seguimos el guión, ¿no? O sea, yo quiero que digan más o menos lo que está escrito, pero a su manera, ¿no? Entonces para mí pasa, eso que me preguntas, ¿no? O sea, pasa mucho por observar, ¿no? O sea, por mi parte observar y dejar los, o sea, como tocar lo mínimo, ¿no? O sea, porque al final nosotros escogimos a esta gente porque se parecían mucho a los personajes que estaban escritos, ¿no? Entonces para mí siempre es como, dirigir es un trabajo como de intentar sacar lo mejor de cada persona, ¿no? Sin estropearlo mucho. Carla, y estos personajes que ya estaban escritos estaban basados en miembros de tu propia familia, en tu propia experiencia. ¿Cómo se traza esa línea en la que uno dice, esto es un retrato fiel de mi tío o mi tía, o esto es una versión en ficción de lo que yo, desde mi perspectiva, leí en ellos? Es, bueno, en el caso, o sea, en el caso de mi primera película, sé que era como muy autobiográfica y que los miembros de la familia éramos estos, ¿no? Pero en el caso de Alcarrás es distinto porque, o sea, esta es la familia de mi madre, ¿no? Que ellos cultivan melocotones en Alcarrás, entonces, evidentemente tiene mucho de mi familia, pero la estructura familiar no tiene nada que ver, ¿no? Ah, ok. Claro, que él es de un pueblo que está muy cerca de Alcarrás y su familia también son agricultores. Entonces, esto hizo como que hubiera como inspiraciones distintas, ¿no? Algunos de su familia, algunos de la mía, algunos de gente, porque empezamos el casting mientras estábamos escribiendo, de gente que íbamos conociendo. Y es como que los personajes no tienen ahí como, no es como, este es mi tío, esta es mi tía, esta es mi prima. O sea, es un poco, bueno, hay un poco más de ficción, ¿no? Pero es verdad que sí que hay mucho de mi familia o de mis familias en general, ¿no? De dinámicas familiares que yo reconozco y que me apetecía como también retratar lo que es ser parte de una familia muy grande y el tipo de dinámicas que se creen. ¡Mayona! ¡Mayona, que habla de los pantalones! En la película hay dos fuerzas que se encuentran. La tradición y la modernidad, los cultivos y los paneles solares. Y muchas personas han hablado acerca de los ecosistemas familiares y naturales y se ha profundizado mucho en eso. Yo me quedé en una cosa que para mí marca toda la película. Pues nuevamente regresamos a las interpretaciones que cada uno tiene. Pero es la palabra, el valor de la palabra antes, que ahora no existe. El decirte que voy a hacer algo era algo que realmente tenía mucho peso antes. ¿Cómo ves tú ese conceptico que es tan pequeño pero tan poderoso en tu película? Bueno, pues claro que tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, de cómo el abuelo siente que vive en un mundo ya que no le pertenece porque las cosas funcionan muy distinto, ¿no? Y claro, también era una manera como de hablar de toda una época también, ¿no? De ver hasta cuándo se tienen que retratar las cosas, ¿no? O sea, para mí era muy importante con todo el tema de la modernidad y de la tradición. O sea, como no dar respuestas sino como abrir preguntas, ¿no? Y de ahí un poco también el motivo por el que decidimos que se tienen que ir para poner placas solares, ¿no? Porque es una cosa que ahora hoy en día necesitamos y que es una cosa que es bien, ¿no? Entonces, claro, pues lo hacía todo un poco más complejo, ¿no? No es que lo moderno sea el horror o sea el mal, sino que es algo que también necesitamos y es lícito que este señor ahora quiera poner placas solares y lo coseche porque es algo que necesitamos, ¿no? Entonces, digamos que esa complejidad me parecía muy interesante, igual que también es, ¿no? También me parece lícito que este señor que hereda la tierra se pregunte hasta cuándo este, ¿no? Este contrato de palabra tiene que estar en mi familia si él ya, ¿no? O sea, esto le quedó como tres generaciones atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece como que es importante que se pudieran entender como los dos lados, ¿no? A pesar de que nosotros realmente empatizamos mucho más con el abuelo y con su familia porque somos protagonistas. Me pareció como colombiano. Me pareció muy lindo que en cierta entrevista dijiste que la película era como una crónica de una muerte anunciada. Sí. ¿Trasaste en algún momento ese paralelo con esa idea de algo que sabemos que va a terminar y cómo es ese proceso de conclusión? Sí, un poco, ¿no? Porque al final para mí lo importante era cómo esta familia hace este viaje, no la expectativa o la tensión de qué va a pasar con la tierra, ¿no? Porque en realidad en un momento dado de construir el guión pensamos eso, ¿no? De, bueno, de que estuviera en juego si van o no van a perder la tierra. Pero a mí me parecía mucho más interesante la premisa donde ya sabemos que la van a perder. Entonces, cómo ellos como familia lidian con esta crisis y con esta aceptación y con este, ¿no? Y con esa cosecha que tienen que hacer a pesar de saber esto, ¿no? Entonces, por eso, al final es como que cuando pensábamos en cuál debería ser el final, nos dimos cuenta que siempre había estado ahí, que el final debería ser lo que sabemos que va a pasar al principio, ¿no? Es que al final de estil se ha de deixar a las terras y punto, y no hay más. Yo soy pagés, no soy operario de plaques. Gracias a Movie la película ya está aquí en salas en Nueva York y también está en el Reino Unido y próximamente el 24 de febrero también estará en su plataforma digital. Después de estos grandes logros y triunfos en festivales tan reconocidos, ¿cómo es para ti como realizadora saber que la película está siendo exhibida para públicos que tienen como códigos tan distintos en diversas partes del mundo? Pues, pues es muy bonito, o sea, me hace sentir como muy afortunada, ¿no? De saber que, bueno, pues que contamos una historia muy local de la manera que yo quería contarla sin hacer ni una sola renuncia, ¿no? Y que esto ha conectado con tanta gente de sitios distintos, ¿no? O sea, a mí me sigue sorprendiendo cuando gente de otros países muy lejanos a España me dice que esto es como mi pueblo, ¿no? O como mi zona, o esto les pasa a los agricultores de mi país. También, ¿no? Y creo que esto es, no sé, o sea, bueno, pues te hace dar cuenta que realmente da igual el idioma con el que cuentes las cosas que al final todos somos humanos y empatizamos con lo mismo, ¿no? Claro. ¡Cúper! ¡Pare, hombre, pare! ¡Pilla, pilla, pilla! Y que alguien como Pedro Almodó, bueno, a quien todos veneramos del modo en que lo hacemos diga que lo que tú has hecho es una obra maestra, ¿cómo lo tomaste? Bueno, pues como un halago muy grande, claro, claro. Bueno, aparte, o sea, claro, Pedro Almodóvar es un poco Dios, ¿no? Entonces, para mí sus películas son muy importantes, entonces que diga algo así, pues me, evidentemente, pues me hace sentir muy feliz. Esa opción que se perdió de la nominación al Oscar, ¿significa algo negativo para ti o simplemente estar, haber sido considerada o haber tenido tu película asociada con esos premios es suficiente? ¿Cómo ves tú eso? Pues, a ver, evidentemente nos dio pena, ¿no? Pero sobre todo por todo el trabajo que habíamos hecho, ¿no? O sea, de viajar a Estados Unidos, a Londres, de enseñar mucho la peli, ¿no? También yo tengo un bebé, estaba viajando con un bebé muy pequeño, entonces como un esfuerzo ahí muy grande que hicimos, ¿no? Para intentar llegar lo máximo lejos que pudiéramos y no pasó por la razón que sea. Entonces, o sea, para mí fue una pena, pero a la vez también es verdad que yo creo que ya no le podemos pedir mucho más a esta película, ¿no? Que nos dio ese oso de oro en Berlín, que se ha estrenado en todos los países del mundo, que en España la ha visto muchísima gente, entonces, y bueno, y que ha hecho de este pequeño pueblo de Alcarrás, lo ha puesto en el mapa, ¿no? Entonces, no sé, para mí es como que todo lo que venga a partir de ahora será bienvenido, pero realmente yo siento que el viaje de la película ya ha llegado mucho más lejos de lo que pensábamos y que tenemos que estar contentos igual. Y cierro esta charla con una pregunta que es muy personal para mí y es cómo fue el proceso de decidir el estilo narrativo de la película porque no es el tradicional introducción nuevo desenlace al que estamos tan programados culturalmente desde pequeños, sino que es más como el ver transcurrir la vida frente a nosotros. ¿Cómo fue eso? Eso nos daría para ahora. No, pero sí, porque al final es como... O sea, yo como intento escribir es mucho desde estar segura que las escenas que estamos escribiendo tengo como un deseo grande de rodarlas, ¿no? Y entonces mi primera aproximación hacia el material que quiero rodar es sobre todo de hacer listas de deseos y de cosas y de imágenes y momentos que quiero que estén en la película, ¿no? Y a partir de ahí les vamos dando forma, ¿no? Entonces en el caso de Alcarrás, la manera de darle forma era pensando mucho en esa coralidad, ¿no? Y tener como un relevo emocional, ¿no? De que un personaje le pasara la emoción al otro, que le pasara al otro, ¿no? Como pasa cuando una familia comparte un mismo techo, que las emociones se pegan de alguna manera. Entonces esa idea de relevo la trabajamos mucho a medida que íbamos estructurando la película para que hubiera como un viaje emocional, ¿no? Y al final, para mí, más que trabajar en actos o inicio, nudo, desenlace, lo que sea, para mí lo importante es trabajar en viajes emocionales, ¿no? Y sean de un personaje o en este caso de una familia completa, ¿no? Entonces el primer paso es hacer como esta lista de deseos de cosas que quiero que estén y luego las vamos ordenando para que este viaje tenga sentido, ¿no? Y ahí, pues, a veces hay cosas que vamos cambiando de sitio o que aparecen nuevas o que sacamos o lo que sea, ¿no? Pero, bueno, es como una balanza ahí también muy frágil, ¿no? O sea, es un equilibrio ahí muy difícil de encontrar entre escenas que realmente, bueno, pues, son como de la vida cotidiana, pero que están llenos de detalles que hacen que avance la trama o la pequeña trama que hay en las relaciones. Es fascinante, definitivamente, desde cualquier punto que uno se aproxime. Carla, muchísimas gracias por tu tiempo y te mando un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo igualmente. 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 Gracias por ver el video.